Buenas tardes compañeros de medios de comunicación, agradecer también la presencia de nuestra candidata y un placer también el acompañamiento de hoy de una figura que ha generado orgullo a todos los mexicanos y decirlo que nos sentimos muy honrados de tener hoy aquí a Osvaldo Sánchez. Muchas gracias Osvaldo por acompañarnos y sobre todo dar esta certidumbre de lo que representa el proyecto del profesor Luis Michel aquí en Puerto Vallarta, que es un proyecto de seriedad donde se está construyendo con visión y con hacer las cosas como lo que alegra a todos los vallartenses. Pues sin más preámbulo quiero dar el uso de la voz a nuestro candidato al presidente municipal. Buenas tardes amigos de prensa, decirles que es para mí un gusto el día de hoy recibir en Puerto Vallarta a un ídolo, a un referente nacional e internacional del fútbol como es Osvaldo Sánchez. Su presencia aquí tiene un poderoso mensaje, Osvaldo es el embajador de la esperanza y de los anhelos para el Vallarta de 10 en los próximos años, desarrollo individual y social. En efecto, fomentar el deporte, principalmente el fútbol es invertir en el desarrollo de las personas, pues preserva la salud física y mental, así como previene enfermedades y adicciones y se esfuerza la convivencia y la cohesión social. Pero además es algo que quiero destacar. Estamos frente a una oportunidad histórica para nuestros niños y jóvenes de este proyecto del que nos va a hablar Osvaldo. Pueden salir futuros jugadores profesionales de Puerto Vallarta y también la oportunidad de tener todo un proyecto de desarrollo que impactará en todos los sectores económicos del municipio a partir del fútbol. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra Osvaldo Sánchez, no sin antes decirles una vez más que nos honra y nos alegra mucho su visita en su casa, Puerto Vallarta. Gracias profesor, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Yo me siento muy halagado de verdad de estar aquí con ustedes porque Vallarta es mi segunda casa. Desde que tengo uso de razón, mi padre y mi abuelo nos traían de vacaciones a Vallarta, somos oriundos de Guadalajara. Entonces para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Yo vengo a traerles una noticia, conozco al profe Michele desde hace muchos años, es un hombre de toda la vida, de trabajo, de esfuerzo, de honestidad. Yo me quiero comprometer con él aquí a apoyar al deporte vallartense. Si él gana la presidencia municipal, yo voy a donar una escuela de fútbol. Vamos a buscar una cancha en alguna unidad deportiva en donde podamos ponerle pasta artificial de primer nivel para que los chavos que están en la calle puedan tener esa posibilidad de ser futbolistas. Yo soy de la idea de que un futbolista más puede ser en teoría tal vez un delincuente menos en las calles. ¿Por qué? Porque el deporte te acerca a tener cultura, a tener roce, a tener superación y sobre todo a valerte por ti mismo. El fútbol a mí me rescató y yo de alguna forma quiero regresarle al fútbol y a los niños lo que a mí me dio. Entonces me siento muy halagado y mi promesa está en la mesa. Si el profesor Michele gana la presidencia municipal, haremos una escuela de fútbol espectacular. Con el afán de que salga mucha gente de bien, que haya chavos que juegan fútbol de buena forma aquí en Puerto Vallarta. De hecho tengo un par de sobrinos que viven acá con mi hermana que también practican el fútbol. Entonces quiero darles esa oportunidad de que conozcan otros mundos, otras latitudes y que se den cuenta que el fútbol es un vínculo social para poder salir adelante. Entonces estoy comprometido y a la espera de alguna pregunta que tengan todos ustedes. Adelante compañero. ¿En caso de que no debe decirse el voto de todas maneras que se realizara el proyecto? ¿Sabes qué? Vamos a realizarlo. Yo sí estoy muy convencido de que él es la mejor opción para ser presidente municipal, pero yo me comprometo, insisto. Yo vengo con ese deseo de regresarle a mi segunda ciudad natal esa posibilidad de tener un campo deportivo de primer nivel. Conozco muchas unidades deportivas, sé que tienen algunas que están en buenas condiciones, pero queremos hacer algo diferente. Algo en donde podamos establecer ese crecimiento para los chavos, pero también se los quiero condicionar a los chavos. A ver, yo soy un tipo que busca ser integral en muchos sentidos. Entonces para poder estar ahí no nada más es me gusta el fútbol. Si quieres estar aquí, estás estudiando, tienes buen promedio, adelante te vamos a becar y te vamos a ayudar. Entonces es un retribuir esa parte de que tengan el apoyo, pero que también se comprometan. Creo que México está muy ávido y necesitado de todos estos chavos de que se preparen en lo académico para poder salir adelante también. Y entonces va de la mano el proyecto. Me comprometo a hacerlo. El partido que gane y se realiza. Es correcto. Bueno, con la idea de que el profesor sea el... mi vínculo es con él. Con su persona, porque lo conozco desde mucho tiempo, porque sé que trabaja, sé que es un tipo honesto, que no necesita meterse en tela de juicio para otro tipo de cosas. Si va a cristalizarse este proyecto, ya se tiene algún lugar pensado, qué dimensiones, ya se está trabajando en ello. Estamos trabajando en ello y hemos visto, les digo, algunas unidades deportivas, que es lo que queremos hacer. Es más, insisto, yo me comprometo a que gane o no, se pone la escuela. Pero si llega a ganar, vamos a poner en diferentes municipios. Que haya una escuela con mi nombre, Osvaldo Sánchez, que apoyemos a los chavos en ese sentido. ¿Ya tienes otras escuelas en el largo de Jalisco o en el largo del país? Tenía unas escuelas, y ya tenemos la experiencia, tenía una escuela de porteros, una en Guadalajara y una en Torreón. Cuando de repente me metía al tema de los medios de comunicación por mi trabajo que tengo, preferí dejarlas de lado porque soy un tipo que le gusta estar siempre checando y observando cómo va el desarrollo. Y eso es algo que me quiero comprometer, que de repente puedo venir a estar supervisando a los chavos, a ver cómo van creciendo, porque me interesa mucho, insisto, que el deporte rescate a mucha gente. Me pregunto por qué aquí, por ejemplo, ya hubo escuela de Atlas, hubo escuela de Tigres, en el Caxabino, hace unos campamentos. Han sido mucho de los equipos profesionales y generalmente empiezan muy bien y después, como dices, se va perdiendo la garantía de que se abra esta escuela y de que vaya a continuar con el paso del tiempo. Porque en el caso de llegar al profe Michel serían tres años en un primer periodo. Pero, ¿cómo garantizarle a la gente, a los chavos que te ven y se entusiasman de que después de esos tres años va a continuar esta escuela? Mi garantía es por esos tres años mínimo. Uno no sabe si vamos a tener más tiempo de vida adelante. Y aparte creo que no me entendiste bien el punto, porque me mencionaste varias instituciones de primera división que han puesto escuelas en Vallarta, con el afán de rescatar jugadores, pero de tener alguna remuneración económica. Nosotros no. Yo la voy a donar. Nosotros la vamos a donar para que la gente vaya y se pueda superar en ese sentido. Pero insisto, repito una vez más, hay incondicionantes. Necesito chavos que se alejen de los vicios. Necesito chavos que deban ver el deporte como una salvación, pero que se comprometan a estudiar. Vamos a tener promedios. Si quieres estar en la escuela, te interesa el fútbol. Sacrifica a tus amigos, sacrifica a la fiesta, sacrifica a la cerveza. Necesito que te comprometas a estudiar para poderte apoyar. ¿La participación de la comunidad en este proyecto? Como gobierno definitivamente también buscaremos un espacio que tenga el ayuntamiento y lo aportaremos para que se haga la escuela del deporte. Me gustaría preguntar, profe, para usted y vosotros, para Osvaldo de la Primera, con esta rueda de prensa de una figura pública futbolista reconocida, ¿hay acercamientos con otro tipo de personajes para reforzar su campaña y su imagen de cara a las elecciones de algunas semanas? ¿Si ha habido acercamientos con otros personajes? Y para Osvaldo, si tiene alguna intención política, aspira a un tema político, para no confundir tampoco para ti. Tenemos muchos amigos, todo Puerto Vallarta está deseoso de un cambio. Vallarta dice, estamos en el proyecto de Morena, vamos contigo, profe Michel. Me he reunido con empresarios, hoteleros, restauranteros, con los de colonos de la… hay una asociación de la colonia Pleno Zapata, vengo con ellos y dicen, profe Michel, estamos contigo, vamos adelante el proyecto. Son personajes de las empresas que radican aquí en Puerto Vallarta. Y eso es una fortaleza, eso te anima a seguir en este proyecto y eso es lo que tenemos para ganar. Que el pueblo está decidido y que si el empresario también te apoya y te dice, sigue adelante, profe, imagínate la fortaleza que tengo en lo físico, en lo anímico. Y eso no me cansa, eso me motiva a seguir avanzando. Bueno, la pregunta que haces a mi persona, te la respondo con mucho gusto. No tengo ningún interés político, soy un tipo que se dedicó a guardar lo poco que ganó en su carrera futbolística y tengo mis negocios y aparte estoy en una cadena de televisión, estoy feliz disfrutando de mi familia, disfrutando de los tiempos que antes no tenía. Lo que hago es porque de verdad conozco bien al profe, quiero apoyar su proyecto como consecuencia de ahí surgió la idea de una plática que tuvimos él y yo y eso es lo que quiero hacer. No tengo aspiración de nada en lo político en absoluto, que quede muy claro. Vengo aquí porque el proyecto, yo tenía esa intención de poder retribuir, insisto, con aspectos deportivos, con condiciones que sean favorables para desarrollar una actividad deportiva y por eso me convencí. Primero, porque es mi segunda ciudad natal. A la serie, esto en Guadalajara es muy complicado. Segundo, te repito, conozco Vallarta de Peapa desde Punta de Mita hasta Mismaloya o hasta donde me quieras y me preguntes. Entonces, estoy muy identificado con la región. ¿Desde cuándo y cómo conociste al profe? Tenemos mucho tiempo de conocernos porque coincidimos en un restaurante hace 6, 7 años, en Nuevo Vallarta, en la laguna, ahí donde venden buen pescado saneado, que de hecho acabando de aquí vamos a ir para allá a echar un pescadito, por si alguien gusta. ¿Cómo continuó después la relación? La beca es para los chavos. ¿Y cómo fructificó la relación después de ese encuentro? Bueno, nos dimos cuenta después de que él iba a candidatearse en ese sentido, volvimos a platicar por teléfono y ahí fue cuando llegamos a la conclusión. ¿Sabes qué? A mí me interesa apoyar el deporte ahí en la región y vamos haciendo este proyecto en conjunto, insisto, más allá de eso, independientemente de lo que sean los resultados de las votaciones, yo estoy comprometido a poner la escuela porque es un tema que yo traía de arraigo. Si me explico, es una iniciativa que tengo yo. Osvaldo, ¿cómo ves la situación justamente del deporte en específico, del fútbol, tanto en la región como en todo el estado? ¿Es un semillero? ¿Hay mucha gente que de verdad esté apoyando? ¿Falta el apoyo o las escuelas para desarrollar el talento? Yo creo que hay muchísimo talento, pero se ha desperdiciado porque no existen las condiciones apropiadas para poderlo realizar. Cuando una escuela de fútbol de algún equipo profesional viene a Vallarta, pone su escuela y de repente empieza a reclutar jugadores y luego empiezan a cobrar cuotas y creo que se confunde mucho el tema de quiero ayudar, quiero ayudar a quién. O sea, aquí lo que te estamos diciendo que es muy diferente, queremos de verdad aportar esa parte económica para que los chavos crezcan y se desarrollen. Ahora, el fútbol es algo que te mueve masas, te mueve vida. Yo te puedo decir en lo personal que a mí me cambió la vida. Yo soy de un barrio humilde en Guadalajara, no sé si conozcan bien Guadalajara, de por allá del sector Libertad, cerca del mercado de San Andrés. Ese es mi barrio y yo siempre tuve esa ilusión de poder ser futbolista profesional, de desarrollarme. No teníamos las condiciones en esa época cerca del barrio para poderlo conseguir y fue como que recurría a un club deportivo, ¿no? Pero entonces yo lo que quiero es que los chavos no vayan a un club deportivo. Yo tengo muchas relaciones con muchos equipos y tengo muchos amigos que ahora son directivos y están bien vinculados en el fútbol y es lo que quiero, detectar chavos. Sobre todo, quiero ver si aquí en Vallarta hay porteros que sigan la secuela y la semilla de Osvaldo Sánchez de lo que pudo dejar como legado. Oye Osvaldo, una pregunta. Supongamos sin conceder que gana el propio, usted tiene el compromiso de hacer esta escuela. Los jóvenes, ¿qué requisitos van a tener que hoy tener? Uno por un lado, aquí por el otro. Me gustaría escuchar un mensaje de su parte hacia esos jóvenes que piensan rescatar lo que el pueblo de Vallarta redomina o está considerado o es uno con un muy alto nivel de consumo de drogas entre jóvenes. Mira, el requisito que pedimos es primero que les guste el fútbol, segundo que tengan las condiciones y las aptitudes necesarias para poder desarrollar una actividad. Se les va a pedir también un examen médico, una evaluación, porque tampoco podemos con este calor llevar a cualquier persona. No tienen que primero autorizarlo el doctor y después lo que queremos es que seamos un filtro para poderlos canalizar armando una liga en esa misma instalación deportiva para poder ver a los equipos de los barrios que vayan y jueguen ahí y si sale algún garrón a su la libra, llevarlo hacia adelante. El mensaje que yo le doy a los chavos es que se atrevan a soñar, que añoren, que luchen, que piensen en que si yo, perdón que me ponga en primera persona, pude lograr mi sueño de ser futbolista, ellos también lo pueden hacer. Les platico una anécdota, cuando yo estaba niño allá en mi barrio, les decía a mis amigos, muchos de ellos delincuentes, muchos drogadictos, esa es la verdad y no me da vergüenza, al contrario. Yo les decía, me ponía a jugar con ellos, yo nunca me metí ni en las drogas ni en el alcohol y les decía que algún día iba a ser futbolista profesional y que iba a jugar en la Selección Nacional y que iba a jugar en el Estadio Jalisco y en diferentes partes del mundo y ¿sabes cuál era la respuesta de ellos? Se reían de mí. Decían, eso es imposible, que no te das cuenta del extracto social en donde estamos, necesitas palancas, necesitas esto. Y yo les decía, ¿por qué? Tenía siete, ocho años yo cuando les decía eso a mis amigos. Entonces, el mensaje que les quiero dar es que se atrevan a soñar, que el que poco pide, poco tiene. Entonces, si Osvaldo Sánchez pudo ser futbolista y jugar en los mejores estadios del mundo, ¿por qué un chavo de Puerto Vallarta no lo puede hacer? Por supuesto. Osvaldo, consideras que definitivamente hace falta apoyo del gobierno en lo que es el deporte y por otra parte, profesor Michel, ¿usted se compromete al 100% si el voto lo favorece a apoyar? No solamente estamos hablando del fútbol, sino soccer, voleibol, tenemos diferentes deportes aquí en Puerto Vallarta. El deporte, lo sabemos, es fortaleza física, mental, espiritual. Miren, les voy a comentar algo. Tenía yo un solar acá por el tecnológico, mil ochocientos metros, puse los marcos. Finalmente me decían, ponle pasto sintético. No lo hice. Quedó ahí la instalación, duró alrededor de quince años. Ahí se hacían eventos deportivos. Nunca fui a cobrarles un pinto perdido por la mitad. Yo les decía, ¿sabes qué? Que se desestresen, que lleguen a su casa y que no tengan malos pensamientos. El deporte, para mí, es elemental porque sé que... ¿Qué hace y que sí hace falta el apoyo al deporte por parte del gobierno? Yo considero que hay apoyo, pero no es necesario. Yo creo que estamos llenos de buenas intenciones, pero eso es lo que queremos hacer. Insisto, ponernos ayer con el propio, porque él se comprometió conmigo. Yo estoy dando mi palabra y mi nombre, prometiendo una unidad deportiva. Imagínate, porque estoy convencido de que él va a apoyar esa parte. O sea, si yo voy a aportar mi dinero, porque va a ser con mi propio recurso. Después buscaremos algunos otros patrocinios, a ver cómo complementamos. Pero la promesa está hecha. Va a haber una unidad deportiva para hacer una escuela en Puerto Vallarta con el hombre de Osvaldo Sánchez. Entonces, necesitamos apoyo, obviamente que lo necesitamos. ¿Alguna inversión estimada de esta obra y se realizarán exámenes antidoteos? Esa es una... Todavía no sabemos exactamente cuánto se puede invertir. Habrá que hacer un estudio porque te das cuenta que los pastos beneficiarse, que están los estadounidenses en los pastos, nos da el cambio del tipo de cambio del dólar. Y del antidote, yo creo que sí lo vamos a implementar. Es un tema que sí tenemos que cuidar mucho porque veremos que nuestros jóvenes salen de las drogas y que si se van a dedicar el deporte, no van de la mano. Un tema que... Un tema que... Un tema que da mucho de calar en Puerto Vallarta, aprovechando de quien pide poco, tiene poco, una cancha de primera división para Puerto Vallarta. Sería viable una experiencia, o sea, sería viable para un estímulo como nuestro, con las condiciones geográficas, climáticas, turísticas, tener un estadio de fútbol de primera división y hacer algún tipo de gestión a través de Puerto Vallarta para también pensar en un estadio de primera división. Y que te digo algo, las condiciones favorecen... Mazatlán tiene un estadio de primera división, Cancún tiene un estadio de primera división, porque Puerto Vallarta no si está más bonito que esos dos cuadros. Entonces, eso sería un proyecto que a lo mejor se tendría que platicar más adelante. Yo primero quiero poner una escuela, abrirle la brecha a la presidencia municipal para que exploren que de verdad hay mucho talento deportivo y futbolístico aquí en la región y de verdad es que lo vemos en casa. Ahora, compañeros, también agradecerles y para cerrar, agradecerles otra vez de nuevo a Cuervado Sánchez. De verdad, es un placer tenerte aquí en tu tierra y decirte que el pueblo es un futuro. Gracias a nuestro candidato a presidente municipal, igual a nuestra diputada, que también va a colaborar mucho en esto que se va a hacer. Y decirles a todos que en el planteamiento que haremos el 20 de junio, que será donde se van a presentar los primeros 100 días de gobierno, el próximo presidente municipal que es el profesor Michel, les vamos a dar una sorpresa, les vamos a dar una sorpresa, porque lejos de que de repente caen las propuestas en una situación demagoga, porque de repente los candidatos se dedican a prometer o a decir cosas que agravian, la inteligencia agravian muchas veces a la ciudadanía, porque son promesas que inclusive no conocen los candidatos muchas veces ni las facultades de lo que demanda el 115 de la Constitución. Entonces, decirles que esta es una campaña seria, una campaña que ya lo están viendo, que una figura nacional e internacional está viniendo a dar su parte para este proyecto. Entonces, decirle a la ciudadanía que el profesor Michel y Osvaldo Sánchez no van a quedar mal, que Luzal es una persona que también no va a quedar mal, y que va a haber una sorpresa, a donde creo que va a ser un gran proyecto para Puerto Vallarta, y en un futuro, porque no, que haya un equipo de primera división. Gracias compañeros, dios buen día, buenas tardes.